Carmina. Buenos días, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Pues soy mi madre. Tú me pagaste ayer lo de la luz. ¿La luz? Sí. Mmm... No sé de qué me... La luz, pero tu luz. Sí, ¿no te he dicho un sobre para que lo pagaras por el cajero? Mmm... Que ibas tú a pagar la comunidad. No, 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 no. No, yo ayer te hablé de la comunidad, que íbamos juntas a ingresar dinero de la comunidad, pero de la luz, de verdad, que... Me da apuro, pero es que no... Que no sé... ¿De qué me hablas? ¿Te habrá confundido con otra? Es que no me confundido con otra, hija, la gran puta, no me ponga cara de hace días, porque te cojo y te trago enteras, ¿eh? Carmina, por favor. Mira, escúchame, tú a mí me dices que te la has gastado y a la vieja hasta me río. Pero que me tomes tú a mí por loca, eso no te lo contientas, ¿eh? Mira, vamos a llevarnos bien, vamos a hablar... ¿Que nos llevemos bien? Yo no sé nada de luz, Carmina. Estás equivocada con otra persona, eso está clarísimo. Yo me acuerdo perfectamente a quién se lo daba mi arma. Y no me haga lo blanco-negro porque te meto una pata en Thor, coño, y me dejo el zapato dentro, ¿eh? No, en esos términos yo lo siento mucho, pero... Mira, escúchame, suave. Encima pegando, agresiva. Hermoso. Mira, mira, lo siento mucho, lo siento mucho, pero esta batalla la tengo yo ganada. Agresiva, con una agresividad. Más rara que una adivinencia. ¡Avasallándome! ¡Avasallando! La gente siempre avasallándome. Siempre avasallando. ¡Aquí, mira, mira, la cara! ¡Cafelito! ¡Anda, que estás hecho una copa ante tu buena, tu abona! ¡Hija de la gran puta! Cuando te coja por las escaleras te voy a meter a poco. ¡Nando, por favor! ¡Vamos con tu mensaje! ¡Venga, que está corriendo que están intentando entrar en casa! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! Te va a librar por lo que te va a librar. Jódete, gorda. Talpita... Divino de la vista! Venga, Sci aproximadamente y Marte. ¡Venga, detrás!